Yo viví con la fuerza del pasado cuando la confusión era mi amigo fiel Hasta que me humillé y le entregué mis decisiones al Señor, oh sí Ahora yo vivo en las manos del hombre que se ama a Cristo Él es fidel, Él es mi dueño y Él guía mi corazón Ahora yo vivo en las manos del hombre que cambió toda mi vida, nunca lo dejaré Ahora yo vivo en las manos del hombre que se ama a Cristo Ahora tengo protección y una fuerza que es de arriba, la que Él me da Sí, no me preocupo por lo de mañana o de nada Que yo no pueda entender, no, no, no Ahora yo vivo en las manos del hombre que se ama a Cristo Él es fidel, Él es mi dueño y Él guía mi corazón Ahora yo vivo en las manos del hombre que cambió toda mi vida, nunca lo dejaré Ahora yo vivo en las manos del hombre que se ama a Cristo No hay otro amor, no hay otro amor como el amor que me otorgó Él prueba su amor en tantas maneras que yo no las puedo contar Ya no tengo dudas de lo que el futuro trae para mí Porque lo que sea, Él me ha prometido que yo triunfaré Porque yo vivo en las manos del hombre que se ama a Cristo Él es mi rey, Él es mi dueño y Él guía mi corazón Ahora yo vivo en las manos del hombre que cambió toda mi vida, nunca lo dejaré Ahora yo vivo en las manos del hombre que se ama a Cristo Él es mi dueño y Él es mi dueño Pero yo vivo en las manos del hombre que caminos Gracias por ver el video